¡Ven Salvador, ven sin tardar, danos tu gracia y tu paz! ¡Ven Salvador, ven sin tardar, danos tu fuerza y verdad! Mis hermanos y mis hermanas, celebramos esta Eucaristía de hoy por los siguientes difuntos. Junior de Jesús, Ángel Javier de las Rosas, Ramón Antonio Lara Brito, Colombina Valdés, Geltrudis Aldagracia Brito, Manuel Emilio Mambrú, Juana Gómez, María Alvarado y los difuntos de la familia Guzmán Alvarado. También, en este día de hoy nos regocijamos porque en el día de hoy cumpleaños Rita Peguero de Agüero, que es la esposa de nuestro diácono. Vamos a darle un fuerte aplauso a ella en este día de hoy que está de cumpleaños. Felicidades para ti, Rita. Y también comenzamos un nuevo mes, ya el mes de diciembre, donde vamos ya decapitando uno a uno esos días para prepararnos para ese nacimiento del niño Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, que nacerá para cada uno de nosotros, esté con todos ustedes. Para celebrar los sagrados misterios, mis hermanos y mis hermanas, pidamos al Señor perdón por nuestras culpas y pecados. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a la Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, para que cuando llegue Cristo tu Hijo, nos encuentre digno del banquete de la vida eterna. Y merezcamos recibir de su mano el alimento celestial. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Quiero también, mis queridos, poner en la mesa del altar a Monseñor Rafael Bello Peguero, que está de cumpleaños en este día de hoy. Así es que le felicitamos a él de corazón. Monseñor Rafael Bello Peguero, que el Señor le bendiga siempre y sobre todo bendiga la obra que usted ha hecho por nuestra iglesia dominicana. Lectura del libro de Isaías Aquel día, el Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares enjundiosos, vinos generosos. Y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el paño que tapa a todas las naciones, aniquilará la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y el oprobio de su pueblo, lo alejará de todo el país, lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Celebremos y gocemos con su salvación. La mano del Señor se posará sobre este monte. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y reparas mis fuerzas. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Señor, tú tienes palabra, palabra de vida eterna. Señor, tú tienes palabra, palabra de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, bordeando el lago de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente, llevando atullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los echaban a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos. Y dieron gloria a Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Me da lástima de la gente porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlo en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Los discípulos le preguntaron, ¿De dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les preguntó, ¿Cuántos panes tienen? Ellos contestaron, Siete y unos pocos peces. Él mandó que la gente se sentaran en el suelo. Tomó los siete panes y los peces y dijo la acción de gracias. Los partió y los fue dando a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras, siete cestas llenas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a sentarnos mis hermanos para compartir un poquito la palabra del Señor. Mire, mi querido, a mí me gusta mucho este evangelio que nosotros acabamos de escuchar. Porque nos ayuda a nosotros a entender que el Señor no se amilana ante las cosas que el mundo presenta. Y aún siendo Dios, quiere enseñarnos a nosotros a que no nos amilanemos. Lo primero es que Él vivió a plenitud sus tres años de vida pública, ejerciendo lo que fue la sanación de todos aquellos que venían a Él. Nunca le dijo no. Siempre que venían, lo sanaba. Ahora bien, Él quería que no fuera solamente Él quien diera la sanación, sino que también sus colaboradores entendieran que en ellos también estaba el hecho de ejercer la misión de sanar a aquellos que estaban allí. Y lo primero que hace es que les invita a ellos para que les den de comer a esos hermanos que están con hambre, porque habían tenido tanto tiempo junto al Señor y no habían comido absolutamente nada. Pero ¿dónde está el problema, mis queridos? Antes de hacer las cosas, ya nosotros las damos por desproporción. Porque fíjense cómo le dicen los apóstoles, Señor, ¿y de dónde vamos acá para darle a tanta gente? Si es Dios que nos dice que hagamos las cosas sin miedo, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la confianza? ¿Dónde está el seguimiento de Dios? Si Él nos dice, hazlo, hazlo y punto. Busca la manera y no comiences a decir que no antes de que se dé. Y así hay muchos cristianos, mis hermanos. Y este tiempo de purificación, tiempo de adviento, es para nosotros reflexionar sobre las cosas que tenemos que hacer, sobre todo guiados por Dios. Por eso, esta hazaña que vemos en este evangelio es para ayudarnos a nosotros a que comprendamos lo que significa tener fe, confiar en el Señor y hacer la obra del Señor por más difícil que la veamos. Porque entiendan, mis hermanos, ¿quién es que te está mandando a hacerlo? Es aquel que lo domina todo, que es el Señor. Y si Él ha puesto su confianza en ti, ¿por qué tú defraudarlo si Él no te defrauda? Por eso, a la hora del Señor haber hecho la obra, apareció todo. Apareció la comida y sobró, sobre todo para darle a muchos más. Porque cuando Dios obra en el corazón del ser humano, la abundancia está de más. Y hay mucho, porque el Señor nos da mucho, no nos da poco. Por tanto, que en este día de hoy el Señor nos invite a que cada uno de nosotros podamos solidificar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor y saber que si el mandato ha venido de Él, con los ojos cerrados lo hagamos. Porque el Señor, vuelvo y reitero, no defrauda. Siempre nos da en abundancia lo que nosotros necesitamos. Nos ponemos de pie, mis hermanos, y presentamos al Señor nuestras intenciones. Por la iglesia, pueblo de Dios, para que conduzca a todos los discípulos de Jesús al reino que Él viene a instaurar, oremos al Señor. Derogamos, óyenos. Por el Papa y los pastores, por los consagrados y los misioneros, para que llenos del amor de Dios, sepan compadecerse de los sufrimientos de la humanidad, aliviando su hambre de esperanza y de pan, de amor y de justicia, oremos al Señor. Derogamos, óyenos. Por los gobiernos de las naciones, para que promuevan el desarrollo de los pueblos y no limiten egoístamente el número de los invitados al banquete de la vida, con campañas antinatalistas y proyectos materialistas, oremos al Señor. Derogamos, óyenos. Escucha, Señor, nuestras súplicas y las que están en lo más profundo de nuestro corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos ante tu altar. Hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos. Fruto del suor y del esfuerzo del hombre, es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, oren hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos, escogido de los bienes que hemos recibido de ti, y los que nos concede celebrar con devoción durante nuestra vida mortal, sea para nosotros premios de tu redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por el que es tu verbo hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor en el Señor, y Dios te bendiga a vos, bendito el que vamos a ser por siempre, Señor, gloria a la paz, así de Jesús, malvivo bajado del cielo, gloria a tu madre. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cálix de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos y mis hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Viene Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálix de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Monseñor Osoria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por quienes celebramos esta Eucaristía. Eucaristía, Junior, Ángel, Ramón, Colombina, Gertrudis, Manuel, Juana, María y los difuntos de la familia Guzmán, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Por Dios, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él. A ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbanos del mal. Líbanos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos, siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder de la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. A intercesión de la Reina de los Ángeles y San José, compartan un signo de paz. La paz, mi querido. La paz a todos. Ordero de Dios que quitas, el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Ordero de Dios que quitas, el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Ordero de Dios que quitas, el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Ordero de Dios que quitas, el pecado del mundo, ten piedad, danos la paz. Mis hermanos y mis hermanas, este es el Cordero de Dios Cristo, Salvador del mundo, que quita los pecados. Dichosos nosotros los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará a pasarme. Comunión espiritual. Señor, creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permita jamás que me aparte de ti. Amén. 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 Señor, danos de tu pan, que es como el amor tu pan, que es como el amor, cuánto más se da, Señor, más abundará. Oremos, mis hermanos. Imploramos tu misericordia, Señor, para que este divino alimento que hemos recibido nos purifique del pecado y nos prepare a las fiestas que se acercan. Por Jesucristo nuestro Señor. Y mis hermanos, reiteramos las felicitaciones a la esposa del diácono, Rita Peguero Agüero, y también a Monseñor Bello Peguero, que también está de cumpleaños en este día de hoy, para que el Señor lo bendiga en este día y le dé la salud. La tareita de este día de hoy está en el siguiente punto. Son dos preguntas. Ustedes saben que si nosotros no conocemos la cosa, no podemos hablar de ella. Por lo tanto, estamos celebrando el tiempo de Adviento. Entonces, vamos, en este día de hoy, cuando se reúnan a cenar, primero vamos a buscarlo, o en Google, o a buscarlo en la guía mensual. ¿Qué es el Adviento? ¿Y a qué nos invita el Adviento? Y expliquémoselo a nuestros hijos. Tanto papá como mamá lo va a buscar, y se lo va a explicar en la cena, a los niños, o a los jóvenes, o a quienes convivan con ellos. Así que ya ustedes saben la tareita. ¿Qué es el Adviento? ¿Y a qué nos invita el Adviento? El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la gracia de Dios, Padre, y en el nombre poderoso de Jesús, vayan en paz. Demos gracias a Dios. Una Ave María la Virgen, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros. Toma Virgen pura, nuestros corazones, no nos abandones jamás, jamás, jamás. No nos abandones jamás, jamás. Vamos a preparar el camino del Señor, vamos a construir la ciudad de nuestro Dios, vamos a preparar el camino del Señor, vamos a construir la ciudad de nuestro Dios, vendrá el Señor con luz.